En un operativo de montaña realizado entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, personal de la Unidad de Prevención, Control y Protección de la Reserva Polestar Golfo Dulce, con el apoyo del personal del Parque Nacional Piedras Blanca, realizaron un operativo de montaña en el sector conocido como la Fila del Aguacate en Sierpe de Osa. Esta operación permitió en tres intervenciones diferentes frustrar las intenciones de cuatro presuntos cazadores furtivos, ya que los mismos fueron ubicados, identificados y puestos a las órdenes de la Fiscalía de Osa, antes de que pudieran atentar contra la vida de la valiosa fauna silvestre que se ubica en los bosques, en ese sector de la península de Osa. En la primera intervención, los oficiales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación interceptaron a dos personas de apellido Rodríguez Brenes y Hernández Espinosa, ambos vecinos de finca Punta Arenas de Osa, quienes transitaban con perros de cacería en una finca propiedad privada. Estas personas no portaban armas de fuego ni presas de caza, razón por la cual, según la dirección funcional de la Fiscalía de Osa, se procedió a su liberación y a la aplicación de una medida cautelar administrativa. En la segunda intervención, se ubica y se detiene una persona de apellido Jiménez Gómez, vecino de finca Jácala de Osa, el cual portaba un arma de fuego tipo carabina calibre 22 con ocho municiones. Por dirección funcional de la Fiscalía de Osa, el arma fue decomisada y esta persona será procesada por portación ilegal de arma de juego. En la tercera intervención, se ubica a una persona de apellidos Área Salas, vecino de finca Guanacaste de Osa, el cual se hacía acompañar por un perro de cacería. Esta persona no portaba armas de juego ni presas de caza, razón por la cual, según la dirección funcional de la Fiscalía de Osa, se procedió a su liberación y a la aplicación de una medida cautelar administrativa. Para Laura Rivera Quintanilla, directora del Área de Conservación Osa, el resultado del operativo realizado en la fila del aguacate debe generar un efecto disuasivo entre las personas que acostumbran a practicar la cacería, ya que están invirtiendo recursos en mejorar el entrenamiento y equipamiento de los funcionarios. La intención es que puedan permanecer varios días en la montaña, sin ser detectados de forma tal que puedan interceptar a los cazadores antes de que puedan afectar a la fauna silvestres que deben proteger. Gracias.